El equipo está como siempre, siempre el equipo está con ganas de trabajar, siempre ha sido, estamos igual que siempre. Y con Roberto también estamos bien, estamos conociéndolo más cada vez, su tipo de juego, lo que quiere de nosotros y lo que nos quiere explotar. Hola, el otro día fuiste determinante en tu equipo y estás poniéndote a, bueno, estás siendo titular en el equipo. ¿Cómo es ese inicio del cumplimiento para ti y cuál es, digamos, tu panorama en el futuro con tu equipo? Yo creo que le debo mucho a Manuel que confió en mí y me dio la oportunidad de estar titular o darme la oportunidad de estar titular y, bueno, creo que eso es consecuente, ¿no? Mientras más partidos pasan me siento más cómodo y más cómodo también siento al equipo y todo, ¿no? Todos nos vamos con, o sea, tomando la idea de juego del equipo también. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, bueno, hemos conversado, me dijo unas cosas puntuales, pero la verdad prefiero dejarlo en el interno. Renato, ¿cómo es la competencia con Santi Parvárez, que es un portero de la elección? Con Patricio siempre el primero es el profesionalismo, ¿no? Patricio es un arquerazo, la verdad. Se entrena como un animal también. Y creo que tal vez no le he estado saliendo bien las cosas, pero bueno, él siempre me ha apoyado, yo también lo he apoyado siempre, ¿no? No, bueno, la verdad que no suelo hacer eso, pero el delantero ya lo tenía muy cerca y creo que era, creo que era ya la única manera de que no, de poder salir jugando bien, pues, ¿no? ¿No te dejaron una asunto con el Están? No, no, para nada. Renato, en cuantos estilos, aquí en local o a nivel internacional, ¿qué arquero ves? ¿Cómo las asimilas? ¿Cómo te lo pierdes, no? ¿Algún arquero internacional ves? Este, me gusta a mí bastante Ter Stegen, a ver si también me gusta también Neuer, pero no es que lo siga los partidos, ¿no? Día a día, prefiero ver videos de ellos o cosas puntuales de ellos. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Estamos concluyendo entonces. Muchas gracias. Gracias a Renato también por estar aquí.